Y ahora, este fin de semana, Alberto Fernández fue detectado con que tenía coronavirus, que era positivo, y ella tuiteó Díganme que estuvo con Cristina Fernández en las últimas 48 horas el vacunado Le vamos a preguntar a Ebe por qué hizo esto. Ebe, ¿cómo anda? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien Bueno Muy bien ¿Por qué? Sí, ¿a qué vienen estos mensajes? ¿Por qué, Ebe? A ver, creo que fue el intentivo en el momento, decir, bueno, si el presidente se enferma, ¿quién queda en reemplazo a la vicepresidenta? Y la verdad es que la gente no la eligió a ella para ser presidenta, lo eligió Alberto Y si bien ella tiene el poder, y ella es la que está mandando, pero no es la que tiene que ser presidente Entonces, si los dos estaban contagiados, ninguno de los dos podía tomar el lugar Y entonces, ¿quién sería para usted? ¿Masa? Masa sería en el orden Claro O sea que para usted, digamos, usted puso que Díganme que estuvo con Cristina Fernández de Kirchner para que esté enferma también de COVID Y ninguno de los dos puede ocupar la presidencia, sería Este sería el proceso En este momento, claro Claro ¡Gracias por ver el video!